y estamos al aire bienvenidos a otro vídeo de ingenieros en juegos en el vídeo de hoy les traemos algo muy especial es como revivir casi instantáneamente lo que vamos a hacer primero necesitamos el perk para revivir normal para revivir rápido este lo podemos conseguir reviviendo de 15 a 25 veces este perk no se ve pero te podrás dar cuenta que lo tienes porque cuando revivas o estés reanimando saldrá en morado y como ven allá lo tienen sale en morado significa que ya tiene el perk este perk obviamente lo he conseguido previamente en esta partida no lo conseguí sorreví dos veces a mi amigo pero de todas maneras ya lo tenía sigue como podrán ver se graba y allá podemos ver la eficacia y la rapidez en la que revivir y ahora haremos algo mucho mejor nos tomaremos el perk normal y ya lo tenemos y ahora veremos qué tan rápido revivir y vean eso es casi instantáneo este perk es lo mejor lo recomiendo en rondas altísimas especialmente cuando juegan de cuatro jugadores así que espero que les haya servido tratenlo de verdad eso no es ninguna trampa no necesité nada he visto muchos vídeos de youtube pero lo quería probar y pues lo quise juntar con ese perk así que nos vemos para la siguiente